VAMOS, VAMOS, VAMOS Esta música va escuchando hace que hay una cámara ¿Para que dos agotamos acá? Vamos, si va Vaya Vamos, vamos Vamos Que todos vayan en orden No lo vayan a... Vamos a chugar Dios Ahí viene uno que no se puede ni respirar ¿Para la primera vuelta? La primera vuelta, pero cambia Vamos a huesos A puras penas La misión para huesos es la primera vuelta No vamos Está mirando la cuadra Obvio, pero ahí el diablo al final se va a meter El diablo de ultimo la va a dejar y vas a ver Estamos dando muchas ventajas Aquí tenemos el agua Aquí hay agua Aquí hay agua La primera vuelta Mira el muchacho aquel que le dije PUes un turtle Lo vamos a agarrar en contra Ahorita vamos a agarrar en contra En primer lugar Sí Acho que Es él ayuda allá abajo Ah ... VAMOS DIABITO DIJADO DIJADO SACTE LOS PODERES VAMOS Vamos en casa del primer lugar Levamos en casa del primer lugar Vamos a buscar el primer lugar Porque es como si nada Dios la primer vuelta Aquí canales No te vayas tranquila No se ve el primer lugar Vamos, vamos, por el primer lugar Vamos, comienzan a correr Vamos, comienzan a correr Yo le digo que se sienta bonito el apoyo Esto no han dado ni la primera vuelta No, pero los niños Vamos, comienzan a correr Son los últimos Vamos, Heli, vamos Heli, vamos, Heli Sí, después de ahí Vamos, vamos Déjale, metale Ya está el viejo Lulo Miren Este es el primer lugar Cama ese como que no es nada Vamos, vamos Nadie lo tocó Nadie lo tocó Como dijimos que no lo tocó Sí, lo está rotando Es que lleva una gran velocidad Cama Cuando tiene una condición física como él Más de 41 años, papá 41 años Cama, imagínese Cuando llegue a esa edad Quisiera ser como él, sinceramente ¿Crees? Sí No, yo creo que aunque tenga esa edad No alcaza a ser usted No, yo quisiera Ah, usted quisiera? Cuando llegue a esa edad Yo tengo la presidencia que tiene No, pues sí 41 años Porque ya es la segunda Y además de que ya alcanzó Todos estos que van por la primera Y él por la segunda Ajá Ya que ahorita ya lleva Aparentemente como Mirá, el día va por la segunda vuelta Papá, meta Vamos, viejo Vamos, viejo Por eso va a ser $100 Rigo, $50 Vamos por el premio Mésale Eso, eso Le dio cólico Despacio, pues Despacio Esta no la sabía yo Dame esta vuelta Ay, yo Andrés No sabía esta No, pues es que aquí recta No, si aquí Deja la vuelta Se va y sube Ah Vuela, ya Paz, paz Vuela Vuela Deja pelinitos A todo No, le digo pues Es que Ese Ahí dio Ahí dio Don Chepe No ha terminado La segunda Lleva a él Ya, mire Chepe Chepe, vamos No, no, no Vamos, viejo Hay premio Dale, metele Hay premio Lleva a él Toto es gran Loco Vamos Toto 50 dólares Y ganar Vamos Toto Métale turbo Andréita Apúrale Es que lleva una gran velocidad El primer lugar Y no le sabemos el nombre Va Está corriendo a 20 km por hora Usted le sabe el nombre De la persona Es suscriptor Quizás Es suscriptor Sí, el año pasado Quería venir también Vuela Segunda vuelta Camarada A todos Hasta allá Lejos Lejos Segunda vuelta Segunda vuelta Pero ya Ya la primera Va terminando Apenas Toda esta ronda Que va ahorita Ya terminó La primera Va para la segunda Y él va por la tercera Ok Y es capaz que con la tercera O cuarta Va a alcanzar Al diablo A dar percioso Por una vuelta No, pues el diablo No ha terminado Ni la segunda La segunda Pero A veces Nos podemos llevar Una sorpresa No, sí Pues a la tercera Ella se cansa Ella quiere Ray Yo ¿Quiere Ray? Yo voy cogiendo espacio Y después Le vas a meter Y después Le vas a meter Con todo Me llega Eso es todo La intención Es la que cuenta Dice Así que Haga En primer lugar Ok Mira el corrido Mira 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 los codos Mira con los altos Vamos 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 Por qué lugar Vamos 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 Es el segundo Lugar Si no me equivoco Si Es el segundo Lugar De la De la segunda Vuelta No De la tercera Alverilla Este creo que Venga Andrés O sea Ya ha hecho dos También Si no me equivoco Porque Esa no hay ¿Será? No Podría que la primera Dado No sé Este no lo hemos visto Porque las últimas Son los niños O mujeres Ajá Esto tiene que ser Ya la segunda Que lleva Adelante Del diablo Prácticamente Porque el diablo Ni siquiera se mira No pues El diablo Es que el diablo Va a ver Hasta dónde Va Acá Quiero ver el momento Cuando Allá viene el diablo Apenas Ah Si Ah no Entonces si Este lo va ganando Al diablo Acá Lo va ganando El diablo Lo que está haciendo Es que supuestamente Va a darse Último La guinda O sea Le va a meter Al último Pues todo Según esta Ajá Pero vamos a ver Lo sabemos Porque Si estos tienen Toda la resistencia A las cinco vueltas Aunque le meta Todo No lo va a ganar El diablo Va por la tercera Ahorita Aquí ya dio La segunda Y va con la primera Pena Una Pena Lange Vamos Angie Vos vas al primer lugar Ahorita De las mujeres Si se puede Angie Yo confío en vos De verdad Son mis sobrinas favoritas Yo confío en vos Angie Vamos Si se puede Métale Métale Más rápido Velocidad Vamos prima Tú puedes Velocidad Velocidad Angie Métale 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 Vos 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 Velocidad Vamos Tú puedes El tortugista Apenas por la segunda La gente tenía Su arma secreta La Casey En los entrenamientos No corría Pero mira Hoy como va Con todos los poderes Métale 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 Vamos Y esto Es por la segunda ¿Va a pena? Sí La segunda Ajá ¿Sabes lo que dice? Que muestra a las mujeres Usted Es el primer lugar Ah El primer lugar De las últimas Jajaja Tiene Ya tiene que ir la forma Bien adelante No No Ahorita No Mira como que a pura fuerza ni levanta de los pies para correr de fresa hasta para correr de fresa hasta para correr de fresa